Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, bueno, pues mire, mire, yo sé que en los videos, mire, yo sé que en los videos, mire, yo sé que en los videos, yo que por, hace como, hace como, hace como, cinco semanas, ¿por qué? Yo sé que porque estaba de viaje en tu club, yo no sé si ustedes saben, si existe, por ejemplo, mire, acá tenemos la cama de mi abuela, es la cama de mi abuela, bueno, estoy en pijama, soy un niño de 29 años, que mi cumpleaños fue ayer, bueno, les voy a explicar, mire, mire, hoy, hoy que es 15 de octubre de mi cumpleaños, pero, ayer ustedes veremos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque ayer me tenía que ir, me tenía que ir para yo, a ir a estudiar, yo sé que ustedes se van a suscribir porque soy un completo, mire, pero, mire, acá tengo las manos, hermanos, yo sé que en la categoría me aparece personas y blogs, bueno, vamos a caminar y voy, esto, mire, esto es mi pistola de agua, esto es mi pistola de agua, mire, esto es uno de los carreros de los vengadores, no, no se enfoca bien, bueno, bueno, pero no importa, mire, ven ahí, mira, hay este capitán amarillo, a ver, ves, significa que, que no tengo un carreros de señores, les voy a presentar a los nuevos, a las nuevas personas que tengo, ya, ya te las muestro, bueno, gente, lo corté, creo que por ahí 5 minutos, mire, acá tenemos a los señores, a ver, enfoca bien, bueno, no sé si se enfoca bien, ven, por favor, enfoca Shadow, mire, ahí tiene al señor de Shadow, que es un compañero de Sonic, bueno, yo tengo a Sonic, pero en vez es un vampiro, o sea, si salió, si salió, es que mi mamá me lo compró, bueno, ustedes, yo, yo no creo que ninguno de ustedes se haya, se haya, como se dice, se haya enterado de que existe el juego Sonic Boom, bueno, existe Sonic Dash, Sonic Boom, Sonic Forces y otros juegos de Sonic, bueno, en Sonic Boom, este, Shadow es el malo con Eggman, significa que Shadow era un amigo de Sonic y se volvió malo por el juego de Sonic 3, así es, así es, así es, porque en Cartoon Network presentaron unos episodios de Sonic, o sea, Sonic Boom, mire, acá tenemos al señor de Netflix, o sea, la cámara, la cámara no, la cámara no, como digo, no enfoca bien, pero mire, acá tenemos al señor de Netflix, pero en Sonic Boom, es más grande, es más grande, o sea, o sea, él es así, él es así, o sea, él es así, pero, pero en Sonic Boom es un poquito más grande, como, como, como a esta estatura, como así, así es, así es que es, a ver, ay, a ver, mire, así, así es Sonic, así, así, así sería la estatura de, o sea, de Netflix, pero en Sonic Boom, acá tenemos al señor de, al señor de Theons, yo, 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 yo les digo que Theons, o sea, Theons, él, yo, yo pensé que, que en, que en, que en Sonic Dash, él podía volar, que se hizo correr, pero no, o sea, salió que él volaba con las colitas, bueno, mire, ahí, ahí, ahí se hizo, no, no, que me estoy cagando de la magia, bueno, lo puse así, ven, ven, pero, ahora sí, ven, solo tiene una colita, así que yo juego, yo, yo he jugado solo, solo como tres veces con ellos, así que, yo no les he dicho que en Sonic Boom, este, en el juego de Sonic Boom, y en la serie, en la serie, Theons, o sea, Theons es un escritor, en el juego, en el juego no es escritor, sino es, es un reparador, pero en el juego, en el juego, cuando lo compras, hace que te dé, una segunda vida, o sea, si pierdes la, una vida con, con Theons, te sale otra, así es, por ellos que mi mamá me compró, por ellos que mi mamá me compró a Theons, bueno, y acá tenemos, al maravilloso Sonic, acá tenemos al, al más esperado Sonic, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero, bueno, yo estoy viendo acá al muñeco, pero se ve, se ve como, ven, ven, tiene colmillo, o sea, es su versión, o lo, o vampiro de Sonic, creo, mire, tiene los zapatos más grandes, y yo he jugado con él, tiene los zapatos más grandes, si me compran otro de estos, me compran otro, otro de estos, hago, subo un video, sobre, cuando, cuando, sobre, sobre, invento, 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 invento una historia sobre esto, y así, ¿entienden? bueno, mire, ahí, ahí, ven que tiene los puños más grandes, los guantes, lo tenían un poco, un poco más, un poco más pequeños, mire, y los zapatos, y los zapatos, y los zapatos, y los zapatos, pero es que los zapatos, debían verse como los de Teus, mire, ay, no hay foco, mire, mire, así es que deberían ser, así, pero no los tiene así, bueno, chicos, como les dije, ahí, mira, ahí se puede ver a Capitán América, ya les muestro el carrito, solo una pausa, bueno, chicos, volvemos, mire, acá les voy a mostrar, mire, eso, es un caro, y dirán, ¿de quién es Juan Emi? mire, ustedes conocen a ese personaje, es Spiderman, mire, mire, o sea, puede andar, así, mire, mire, o sea, se mueve solo, se mueve solo, y también puede ir para atrás, ya la sencilla, mire, pues, si quieres estar tan bien, o sea, esto es como raro, es muy bien raro, sí, sí, esto es muy bien raro, bueno, yo, yo, yo sé que tenga los 100 mil, así que no tenga los 100 mil suscriptores, no, no voy a poner chat en vivo, así que no tenga 100 mil suscriptores, porque, yo al menos quiero tener la placa, que estoy diciendo el botón de plata, pues, solo para, para hacer el chat en vivo, no, bueno, no, yo, yo, mire, creo que en el video, creo que en el tercer video, yo les, yo les escribí sobre, sobre eso, ahora que seguía, youtubers, como, como hay que estar, 737, Willy Reds, Juega Germano, bueno, Juega Germano, lo puse en la descripción, este, Fernando Bloom, Willy Reds, Juega Germano, Fernando Bloom, este, el Runes, casi no lo sigo, bueno, yo no sé por qué, en mi interior tablet, bueno, yo tenía dos tablets, y la primera, era una Android, pero, como se me dañó, se me dañó, me dañó porque, pum, me fui de Jeta, y, me, me partí todo, me partí las rodillas, y, me partí todo, y se bañó la tablet, y no prendía, prendía una parte, de la ruta que estaba, así que, sí, pero me compraron esta Samsung, bueno, bueno, yo, yo voy a hacer, yo sí puedo, voy a hacer dos canales, o sea, yo, yo sí puedo, voy a hacer dos canales, para que, para que me van a decir, pues, para mostrar, que es Samsung, y yo, y que tengo unos juegos, bueno, bueno, yo tenía un juego, que llamaba, Modern Strike, que lo he ocupado, con una gira, bueno, 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 pero no corto, bueno, gente, bueno, ya volvimos, solo que estaba recogiendo, la ropa, que había dejado tirada, acá, acabo de verlo, bueno, pues, ya les dije, les mostré, ahora les voy a mostrar, un helicóptero, y una motito, bueno, yo como si un niño, no me compran, pero después, voy a hacer un adolescente, y después, voy a tener celular, y esas cosas, bueno, ya les muestro, mi audio, bueno, gente, ya volvimos, mire, mire, acá tenemos, el avión, pero yo no lo cojo bien, mire, ese es el avión, mire, ven, pero le voy a poner, un poquito lejos, para que lo vean, no, yo también, tengo que hacer, un poquito lejos, mire, ahí lo ven, ahí lo ven, ahí le enfocan, mire, es un avión de, mire, es que miren la letra, me pegué duro, mire, es que cuando lees, es que les, es que les compraron, nueve, acá a mi abuela, y a mi abuelo, o sea, mi abuelo se quedan, por todo, yo, yo no sé por qué, pero se quedan, en Puerto López, no, yo estoy enfermo, tengo fiebre, mañana, mañana no voy a hacer el video, ¿por qué? fue porque tengo que, primero tengo que ir, al, al médico, después, irme a su bar, y después, y después, el señor dice, que ya puedo, que ya puedo eso, o sea, que si ya puedo volver, que ya puedo, pero estoy diciendo, ya, pero ya puedo, que tanto soy bueno, que si ya, que si yo me mejoré, entonces, ya, ya puedo, ya puedo subir los, los esos, los, los videos, de YouTube, es que miren las letras, dice, ae, po, po, au, que significa eso, eso parece como, como de, como de Román, es cierto, bueno, yo no sé si ustedes han visto una película romana, con el Galvito, ese, es como, es uno de los protagonistas, más, más populares, de, y, y,